Música Continuamos en esta edición especial del 4º Festival de Música Carranguera Celar de Oro desde Curití Santander. Bueno, aquí en el municipio de Curití se están llevando a cabo importantes avances de aportes a la música campesina, a la música tradicional de nuestra localidad a través de escuelas de formación artística en música. De igual manera, en niños y en jóvenes se están incentivando los grupos, se están incentivando estos grupos de niños y jóvenes en formación de música carranguera campesina. Este grupo es dirigido por Daniel y Edwin Javier Silva Ruiz. Estos dos personajes maestros de la música se encuentran adelantando esta bonita labor. Estas escuelas de música fueron creadas mediante acuerdo municipal en el año inmediatamente anterior en el Consejo Municipal. Escuelas de Música y Danza, la cultura desde el municipio de Curití, la cultura local y las autoridades fomentando, por supuesto, esta importante labor desde aquí, desde Curití Santander. Saludo muy especial a toda la televidencia de San Gil, de la provincia guanentina, del departamento de Santander, a impacto, por supuesto, también. La gratitud por acompañarnos a ustedes, los medios de comunicación. Yo creo que el balance es absolutamente positivo. Este es el cuarto año ya en que organizamos este concurso nacional de música carranguera y campesina telar de oro. Y nos tenemos que sentir muy complacidos. Le damos gracias a Dios, en primer lugar. Le damos gracias a todo el equipo de trabajo, especialmente. Y también le damos gracias a quienes participan, concursantes y a la población y a quienes nos visitan y aprecian una muestra absolutamente cultural. Una muestra que permite estar, no solamente, lo decía hace unos minutos, en familia, sino que congrega a la familia y permite que la comunidad viva las expresiones artísticas propias de la tierra, de nuestros ancestros, de nuestra historia. Entonces, pues, a mí me da gran alegría. Le pido también a Dios, de corazón, que en las próximas administraciones y los años venideros este concurso crezca y crezca cada vez más, porque le da identidad y porque le da, además del nombre que ya tiene, un importante renombre a nuestro municipio. Bueno, sabemos que ya existe una escuela. Parece que esto como es que es producto de esta actividad que se está realizando. Hay músicos en Curití, mucho talento artístico que se pudo visualizar hoy, justamente en la presentación que hicieron, previa a la final ya de este telar de oro. ¿Qué concepto tiene usted de esto? ¿Esto ha causado impacto en la juventud? ¿Ha promovido la actividad cultural y el arraigo por las tradiciones locales y nuestro folclore santandereano y boyacense, desde luego? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, pero para que hayan procesos culturales en un municipio, como para que hayan procesos deportivos y en todos los escenarios de la vida, para que hayan procesos culturales, perdón, hablemos particularmente, tienen que haber ideólogos, tienen que haber personas que tengan la capacidad ideológica de crear estos concursos. Y entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que resaltar la tarea del maestro Orlando Silva, que es el ideólogo de este concurso. Nosotros, ya lo he dicho repetidas ocasiones, lo voy a volver a decir, somos intérpretes de esas ideas. Materializamos la intelectualidad de un maestro como Orlando Silva, que tiene un bagaje en la música, especialmente la carranguera y campesina. Y eso que él ha hecho, y eso que nosotros hemos intentado hacer, también ha permitido que otros maestros, porque los tengo que llamar así, como el maestro de don Javier Silva, hijo del maestro Orlando, como el maestro Daniel Ruiz, trabajen decididamente y gracias, también de manera muy modesta, lo digo, al apoyo de la administración, en la creación de los grupos de danzas, en la creación de la escuela de música autóctona y demás. Y vean ustedes, lo podrán advertir. Bueno, carrozas y mercasueños, existe por allí una inquietud importante. También el telar de oro viene enmarcado entre esas tradiciones que también se muestran con la participación de la comunidad. Pues sí, intentamos mostrar todo, intentamos mostrar lo que estamos haciendo, intentamos mostrar lo que estamos proyectando y lo que dejamos, porque como la familia y como nuestros antepasados nos dejan a nosotros un legado, nosotros ciertamente, si se permite esa expresión, queremos dejar ese legado de que se continúe con ese trabajo. No me cabe la menor de las dudas que el trabajo que se va a realizar en años venideros por alcaldes o alcaldesas venideros y próximas administraciones va a ser mejor, no me cabe la menor de las dudas. Simplemente es tratar de materializar la intelectualidad de lo que usted ya mencionó, de ese gran material humano que tiene el municipio para entregar. Bueno, sin duda alguna historia como un león dormido. Porque Curití nos ha sorprendido realmente con la escuela, pero también nos ha sorprendido con la presencia del maestro Orlando Silva, pero también con la participación internacional que tuvo Daniel con su grupo de muchachos que se fueron a Panamá. Esto tiene mucho talento, Curití es tierra de gente importante, lo ha demostrado la historia, pero hoy se evidencia gracias al trabajo que hace la alcaldía como la suya. Evidentemente, pero insisto, que importante es la intelectualidad, la intelectualidad es la que cuenta, es la que vale. El conocimiento, el saber, ese es el que no se consigue a la vuelta de la esquina, ese es el que no lo venden en la tienda ni lo venden en el supermercado. No, la intelectualidad se propicia con el trabajo, con la labor y con el esfuerzo de muchos, de muchos años. Nosotros hemos venido aprovechando eso en el buen sentido de la palabra y ciertamente me parece a mí que se puede utilizar una palabra que le cae muy bien. Aquí hay una simbiosis, nosotros recibimos de ellos, nosotros les entregamos a ellos, le transportamos a la comunidad entera, a la región, a la provincia. Y veanme, yo le doy gracias a Dios otra vez porque a él fundamentalmente le debemos estos cuatro años de administración y a esas personas que confiaron en nosotros. A Curití le queda un importante trabajo en lo cultural, le queda un importante trabajo en lo artístico, le queda un importante trabajo también en la parte recreacional, deportiva. Marco Tulio lo sabe, Marco Tulio Quintero lo sabe, yo, él me conoce a mí hace muchos años como deportista y nosotros le hemos venido también dándole duro al deporte y empezamos con las escuelas de formación deportiva. Adecuamos los escenarios, adecuamos los escenarios, están listos para empezarlos a trabajar. Y hay una escuela de formación deportiva que vamos a dotar en 15, 20 días a 80, 80 y casi 90 niños y niñas y vamos a empezar y yo sé que en cuatro o cinco años aquí va a haber un equipo por lo menos de fútbol competitivo a nivel departamental, como lo hubo hace cinco o diez años y él sabe que es así porque acá lo que sobra es materia prima, material humano y ganas de trabajar. Muchas gracias alcalde. Muchas gracias, Dios lo bendiga. ¡Gracias!